Hola y senacoders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo review. Esta vez os quiero mostrar el HTC One A9, sin duda uno de los dispositivos más bonitos que tenemos actualmente en el mercado. Lo ha presentado HTC recientemente y por supuesto tiene Android Marshmallow, pero vamos paso a paso. Comenzamos por el aspecto exterior, nos encontramos que tiene un acabado unibody, pantalla de 5 pulgadas, muy ergonómico a la mano y tiene un peso de 143 gramos. En el frontal nos encontramos la cámara delantera ultra píxel de 5 megapíxeles, el altavoz para las llamadas, la pantalla de 5 pulgadas que es AMOLED, es una de las novedades. Y luego nos encontramos abajo el logo de HTC y el sensor de huellas dactilares, otra novedad y tengo que deciros que funciona realmente muy bien, es muy rápido y muy fiable. Venga, continuamos con la parte derecha, en el lateral nos encontramos la botonera de volumen, más volumen menos y el botón power. Y quiero destacar del botón power que tiene como una textura, es muy fácilmente identificable sin mirar el dispositivo. En la parte lateral de la izquierda nos encontramos dos ranuras, una para la nano sim, es de las pequeñitas, y luego tenemos otra para micro SD de hasta 2 teras. En la parte inferior nos encontramos el jack de audio de 3,5, nos encontramos el micrófono que por cierto suena realmente muy bien, nos encontramos el conector micro USB de carga y sincronización y luego el altavoz que es una de las también novedades de este dispositivo. HTC suele montar los altavoces en el frontal y son los mejores en términos de sonido. Este realmente quizás no es tan bueno en sonido pero suena realmente muy muy bien, lo he estado comparando con el iPhone y el micrófono y el altavoz suenan mejor que en el iPhone. Y eso que en el iPhone, no nos engañemos, tiene uno de los mejores audios del mercado. Bueno, continuamos por la parte tercera, nos encontramos la cámara, es de 13 megapíxeles y nos encontramos que sobresale, esto es una de las cosas que no me gustan porque cuando lo ponemos plano en la mesa realmente hace un poquito de barca si tocas en las esquinas superiores, ¿no? El cristal es de zafiro, por lo tanto no os preocupéis porque no se va a rayar la cámara bajo ningún concepto. Nos encontramos micrófono, cancelador de ruido y también un dual flash LED que tenemos dos tonos, el ámbar y luego también tenemos el blanco, ¿no? Al final y esto es genial porque para hacer fotografías de cara a los rostros van a quedar con tonalidades más reales, así que chapo. Bueno, pasamos a uno de los aspectos más importantes de un smartphone, su pantalla, interactuamos constantemente con ella y esta tiene una pantalla de 5 pulgadas, resolución 1080p que se ve en resolución francamente bien y luego la novedad es que es AMOLED y esto hace que los colores se vean muy vivos y realmente es una pantalla muy bonita de ver, la disfrutas muchísimo. Por contra, la pantalla AMOLED tampoco es perfecta, de tal manera que el blanco no se ve blanco, se ve más amarillento. Esto es algo que notas cuando lo comparas con otro smartphone, con pantalla IPS o bien cuando lo comparas con una hoja en blanco, por ejemplo, ¿no? O con algo en blanco. Pero cuando tú lo estás mirando, la pantalla sin nada para compararlo alrededor, realmente se ve muy bien y el blanco no se nota que sea amarillento, ¿vale? Se ve bien. El brillo de esta pantalla es realmente muy bueno en cualquier condición, si tenéis el brillo automático vais a ver la pantalla perfectamente bien. La verdad es que el sensor de brillo trabaja muy bien. Por otro lado, deciros que en los ajustes nos vamos a encontrar un modo guante y es que este dispositivo lo podemos utilizar con guantes, sin necesidad de utilizar guantes especiales. Así que chapo por parte de HTC. Vamos a meternos en términos de rendimiento, también una de las cosas más importantes en un móvil de estas características. Tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 617 de 8 núcleos y por supuesto de 64 bits. Tiene 2 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento, pero son ampliables con microSD. Hablando del procesador, chicos, deciros que a mí me hubiera gustado, es que además creo que este dispositivo tan bonito y tan bien acabado en todos los aspectos, creo que se merece un procesador mejor. Se han quedado en un procesador de gama media aproximadamente y hace que se note. Realmente cuando navegas por Chrome hace algún pequeño lag, nada importante, pero si eres muy exigente verás que de vez en cuando, sobre todo en el navegador web, por ejemplo Chrome, te hace de vez en cuando algún lag. Por contra, todos los juegos, gracias al procesador Snapdragon y a su GPU Adreno 405, funcionan realmente de maravilla. Chapo, o sea, no hay ningún tipo de problema. Todo de la Google Play te va a ir muy bien. Bien, destaco esto porque hay smartphone con procesadores, sobre todo en MediaTek, donde hay algunos juegos que no acaban de funcionar, se quedan ahí cargando y nunca cargan, ¿no? Snapdragon está perfecto, o más que nada, los juegos están perfectamente optimizados para este procesador y todo va francamente bien. Por supuesto, este smartphone tiene la capa de personalización de HTC Zen 7, que corre sobre Android Marshmallow 6.0. Vamos a hacer un breve tour para que la conozcáis. Para empezar, de esta manera se muestra el centro de notificaciones. Si tiramos otra vez, nos aparecen los toggles y vamos a irnos a los ajustes para que veáis cómo HTC tiene personalizada su capa, ¿no? También deciros que vamos a ir al box de aplicaciones y fijaros que de esta manera se muestran y se organizan todas las aplicaciones. Incluso nosotros, fijaros que podemos ordenarlas como queramos, ¿no? La multitarea aparece pues de la típica forma, el tipo coca rousel, que aparece normalmente desde Android Lollipop. Y una cosa que me encanta, tenemos por aquí el BlinkFeed. Es un RSS de noticias donde nosotros podéis poner, pues al final, vuestro Facebook, vuestro Twitter, vuestras páginas favoritas para leer desde aquí directamente todo lo que vosotros queráis. Realmente eso está también súper bien. Otra cosa destacada es el widget de aplicaciones. Podemos configurar que nosotros estamos en el trabajo, que estamos en casa o que estamos en la calle. Y de esta manera se nos van a mostrar automáticamente las aplicaciones que más usamos en cada uno de estos ámbitos. Y tenemos una carpetita donde nos van a recomendar aplicaciones para el ámbito seleccionado que nos pueden llegar a gustar. Y si no te gusta la capa que tiene HTC, la puedes modificar con la aplicación de tus temas. Desde aquí vas a poder seleccionar cualquiera de los temas propuestos y vas a cambiar lo que es screen, iconos, tipo de letra, absolutamente todo. Así que chapó también por parte de HTC. Bueno, llega el momento de hablar de la cámara. Uno de los aspectos más importantes de un smartphone hoy en día. Ya que llevamos el móvil siempre en el bolsillo, ya exigimos que tenga una cámara decente. Y este HTC One A9 tiene una cámara realmente muy, muy buena. Me ha gustado mucho el resultado que ofrece la cámara. Lógicamente es un smartphone, no se puede comparar con una reflex, pero hace muy buenas fotos, chicos. La cámara trasera es de 13 megapíxeles y realmente funciona muy bien cuando hacemos fotografías en la calle. He hecho pruebas con macro y quedan muy bonitas. El primer plano enfocado, el resto difuminado y en condiciones normales las fotos quedan bastante bien. Y también deciros que he utilizado el zoom. Lógicamente tiene un zoom digital, perdón, no es óptico. Entonces, claro, se ve todo muy pixelado cuando ponemos el zoom al máximo. Os dejo aquí un ejemplo, pero bueno, realmente también nos puede salvar de algún que otro apuro. Respecto a las fotografías, con poca iluminación. Bueno, pues realmente las hace como todos los móviles. No destaca ni para bien ni para mal, pero sí que destaca cuando utilizamos el Dual Flash LED. Os dejo un par de ejemplos para que veáis cómo funciona, pero a mí me parece que es bastante digno. Bueno, respecto al vídeo, deciros que graba 1080p y que graba bastante bien. Me ha sorprendido muy gratamente el estabilizador que incorpora este HTC One A9 porque realmente, oye, yo creo que estabiliza bastante bien y la calidad de grabación también es bastante buena, como veis en este ejemplo. La aplicación de cámara tiene un modo de cámara lenta bastante destacado porque hay otros terminales que sí que graban a 60 frames por segundo, 120 frames por segundo, pero que no tienen la opción esta en la cámara. Tienes que irte todos los ajustes y poner la resolución que quieras y los frames por segundo que tú quieras, ¿no? Se agradece que HTC haya puesto este botoncito aquí porque directamente le das y grabas todo a cámara lenta. Os dejo un ejemplo, realmente creo que se ve bastante bien. Por otro lado, también tenemos la opción de grabar a cámara rápida. Se llama Hiperlapse y podemos hacer una grabación y configurar que la velocidad vaya desde 2x hasta 12x. Destacar que la interfaz de cámara de HTC tiene un modo Pro donde vamos a poder modificar manualmente la exposición, el brillo, el white balance y el enfoque incluso. Además, también va a hacer fotografías en RAW. Como veis, este es un ejemplo de fotografía panorámica y realmente las hace muy bien, no tengo ninguna pega al respecto. Bueno, respecto a la cámara delantera, deciros que es Ultra Pixel, que tiene los píxeles más grande y que es de 5 megapíxeles. Graba también vídeo a 1080p. Aquí os estoy dejando un vídeo demostrativo para que veáis cómo funciona pero a mí me ha gustado cómo rinde esta cámara delantera del HTC One A9. Os dejo también un par de ejemplos de selfies que me he hecho en la calle, selfies que me he hecho en la habitación, con poca iluminación y con unas condiciones pésimas para que veáis el resultado. Bueno, llegamos al aspecto multimedia. Uno donde normalmente destaca HTC, pero claro, HTC los altavoces los suele montar en la parte delantera, lo cual se agradece muchísimo. Ya primero porque la calidad es muy buena y segundo porque al estar en el frontal te crea una sensación, entre comillas, inmersiva respecto al audio, ¿no? Y hace que realmente disfrutes más el audio, ¿no? Esto no lo tenemos en este dispositivo. El altavoz está en la parte inferior, lo cual hace que lógicamente no sea tan bueno en teoría. Pero según mis pruebas os tengo que decir que el altavoz suena muy alto y con una calidad de audio muy, muy buena. También por la parte de abajo nos encontramos justo al ladito el micrófono. Y tengo que deciros que también funciona muy bien. Hasta ahora yo no me he encontrado un micrófono mejor que el del iPhone. Y este HTC One A9 tiene un audio por el altavoz y un micrófono también mucho mejores que los del propio iPhone 6S. En general es un dispositivo que funciona francamente muy bien. En la descripción tenéis un enlace para ver el producto y ver su precio al cual yo no voy a mencionar ni me voy a meter. Y admiradlo vosotros porque es para darle de comer aparte. El caso es que vamos a hablar también, por ejemplo, de cosas que tiene muy buenas. Por ejemplo, el sensor de huellas dactilares funciona francamente muy bien. Es muy rápido, es darle un toque y soltar y ya te detecta. Y es bastante fiable porque pones otros dedos y tal y no arranca. Así que bueno, es algo que tienen que tener ya todos los smartphones. Este lo tiene y lo resuelve francamente muy bien. Respecto a la batería, lo que me más interesa en general de cualquier smartphone, no, pues tiene una batería de 2150 mAh, lo cual es justito. Te da para llegar al día bien, ¿vale? No tienes una batería espectacular, aquello que digas me va a durar un día y medio, ¿puedo darle mucha caña? No, tienes una batería normalita, 2150 mAh. Pero sí que es verdad que destaca esta batería porque el procesador optimiza muy bien la batería. No han puesto el último procesador y esto hace de que sea menos potente, pero por contra que la batería la gestione mejor. A eso sí, tiene carga rápida, Quick Charge 2.0 y asegura HTC que con una próxima actualización tendrá la compatibilidad con Quick Charge 3.0. Esto por software, así que bueno, fantástico. Lo mejor, sin duda, de este dispositivo es que en términos generales funciona en todo muy bien. Pero es que el diseño es espectacular. Realmente me parece que tiene un diseño, es que muy bonito. Realmente lo tienes en la mano, es muy ergonómico. La pantalla de 5 pulgadas hace que sea muy usable a una mano y realmente es precioso. Lo tocas, acabado de unibody, de aluminio, nada que decir. Espectacular. Lo que más destaco del dispositivo es que es uno de los más bonitos, para gusto los colores, pero para mí de los más bonitos, sino el que más que tenemos en el mercado. Por contra, vamos a ponerle un punto negativo a la relación precio-prestaciones. Pero claro, HTC juega con un acabado premium, que es para mí el más bonito del mercado, y también con el sensor de huellas dactilares, una muy buena pantalla, una excelente cámara, también un excelente micrófono y altavoz. Así que bueno, en términos generales es que tampoco puedes decir, bueno, es que un móvil porque tenga el mismo procesador y valga la mitad es igual que este dispositivo. No, amigo mío. Y ya para acabar de rematar este discurso, deciros que este terminal creo que se merece un mejor procesador. Quizás el Snapdragon 810, versión 2, algo del estilo. Se merece el último procesador porque, por todo lo demás, es que es una máquina genial. Una máquina muy, muy buena. Y quizás también, si le metes un último procesador, meterle también un poquito más de batería. Pero en diseño, en usabilidad, es todo. Es que es una máquina casi, casi redonda. Nada más chicos, estas han sido mis impresiones, mis experiencias con este HTC One A9, que realmente lo recomiendo muchísimo. Y nada, me despido. Hasta un próximo vídeo y nos vemos en nissanacode.com. Chao.